La directora de la SECUDE, Monserrat Aragón Jense, habló sobre la Olimpiada Nacional y el tema de los deportes de conjunto. Esperamos ya la convocatoria, de todas maneras la próxima semana ya nos reunimos con los representantes de región para ya tener lineamientos claros y poder presentar a toda la comunidad deportiva cómo vamos a trabajar. Aragón Jense también tocó el tema de la capacitación que se dará en todo el estado para los entrenadores deportivos. En el deporte, ¿qué regiones van a seguir? Se anunció del Istmo, pero también igual va a ser aquí en la capital, en otras regiones de Oaxaca. Así es, dimos un avance debido a que el Istmo levantó la mano, pero además dio un trabajo conjunto, brindó todas las facilidades. Actualmente todas las regiones ya están haciendo lo en materia de su solicitud, porque este trabajo de capacitación, de llevar los programas es eso, un esfuerzo conjunto de cada una de las partes responsables por desarrollar el deporte, la actividad física y la recreación. Nosotros como órgano rector tenemos los elementos, pero sí necesitamos el interés y necesitamos las facilidades de todos aquellos que son responsables. Por eso empieza en el Istmo y acto seguido a nuestra presencia ya aparece el tema de capacitación con una respuesta formidable a los entrenadores. Y esto hace y genera que la comunidad deportiva en las otras regiones esté levantando la mano. Estamos creando un ánimo, un ánimo porque el verdadero cambio es de todos y porque todos construimos el cambio. Con imágenes de Mar Pérez, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Mar Pérez